Bienvenidos a uno de los mejores vídeos del canal y con una de las mejores canciones que tenemos en el repertorio gallego La canción de hoy, hay la canción que os traigo hoy Madre mía, es una de las mejores canciones que tenemos en verdad Bueno y se nota que hemos cambiado de fase porque por mi calle están pasando mucho más coches, motos, camiones que hacen ruido Y siento si se oiría algo de eso en el vídeo pero no lo puedo evitar Hecho este inciso, volvemos a la canción Acamposa que es una de las, junto con Chantada, de las más representativas que tenemos Sobre todo cuando hay una fiesta, ¿no? Deciros que no es una canción fácil Ya os lo adelanto desde el principio y no porque tenga alteraciones, o sea que tenga tres bemoles No es por eso, es por otras cosas que no es fácil Tiene mucho trabajo detrás y aunque muchos gaiteros la toquemos ya con soltura, como si nada Se debe a que llevamos años tocándola, igual que Chantada y que ya la hemos interiorizado y no nos cuesta Tiene cuatro partes y salvo en la cuarta que es la que cambia y también le da esa gracia También es en la que nos solemos agachar cuando estamos de fiesta El resto, digamos que utiliza una idea y la repite pero cambiando, pues es una segunda o haciendo alguna variación de esta La primera parte es la más fácil, quizás El comienzo puede dar lugar a equívocos porque hay más canciones que empiezan igual Sin embargo, la estructura es muy simple La principal dificultad de la canción reside en dos cosas La primera es que en ninguna parte tiene una nota de reposo, salvo en algún final de parte Y en que utiliza una misma idea con variaciones Y eso, sí, claro, para componer es muy útil, pero luego a la hora de tocar nos da lugar a equívocos Eso es precisamente lo que ocurre con la segunda y tercera parte La segunda y tercera parte utilizan la misma base con una pequeña variación Lo repiten tres veces, cambian, lo vuelven a repetir tres veces y en la tercera vez cambian Pero con una pequeña variación, ¿y qué pasa? Que no tiene ninguna nota de reposo salvo en el final Y se vuelve a repetir Esa es la dificultad, que se repite segunda y tercera parte dos veces cada una Y utilizan lo mismo Y entonces hay veces que estás tocando y no sabes en qué parte vas ya En qué parte de la repetición Y eso es lo que puede llegar a confundir Si lo estudiamos bien, no vamos a tener problemas Pero hay veces que incluso aunque lleves tiempo tocándola, te puede pasar Un consejo La segunda y tercera parte aprenderlas por separado No os metáis el mismo día con las dos partes Sobre todo si notáis que la segunda os cuesta ¿Por qué? Porque son muy similares Y entonces ya sí que la cabeza se nos va a hacer un lío Ahí viene también luego a veces esa parte de confusión La cuarta parte Todas las notas son iguales, van a golpe de bombo Y es en la que nos agachamos Lo de agachar se queda muy bien Pero eso hay que incluirlo cuando ya la tengamos dominada Los tempos, el tempero con esta canción, etc. Cuando eso ya esté dominado y no nos confundamos Podemos agacharnos o empezar a ensayarlo Y lo digo porque yo lo he hecho O sea, parece fácil Parece que sale muy natural Cuando ves a otros gaiteiros hacerlo A otros músicos Pero hay que ensayarlo Y algunos me diréis Yo nunca lo he ensayado y lo he hecho Vale Pero normalmente cuando nos agachamos No tenemos tan buen equilibrio Perdemos el equilibrio Eso da lugar a que nos podamos perder En lo que estamos tocando Y que luego nos suene mal Lo digo sobre todo por eso Y otra cuestión sobre la canción Es que el final Es lo que más varía De un grupo a otro De un gaiteiro a otro Yo lo voy a hacer como a mí más me gusta Pero sí que es cierto que hay Otras personas que lo tocan más corto O les cambian las medidas O sea, me refiero al trozo que va antes del silencio Y si estás viendo el vídeo y no conoces la canción Busca Camposa Y vas a flipar La versión que os traigo Es la que se toca normalmente Yo sé que Anso Lorenzo Por ejemplo Le hace en la cuarta parte Unas variaciones Que le queda muy bien Le hace otra voz Y utiliza hasta un reagudo O algo así es Y le queda muy bien Pero yo os he traído la básica hoy De las voces que hacen otros gaiteiros A esta canción No he traído nada en este vídeo Y ocurre lo mismo que le pasaba a Lugo Llevamos tanto tiempo tocándola Que al final es inevitable Querer lucirte un poco O querer darle otra sonoridad A esa cuarta parte Que si no se queda Un poco sosa Cuando llevas muchos años tocándola Y ahora espero que os guste Mi pequeña interpretación ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Cuidado con estas primeras notas Que son engañosas Estas primeras notas Coinciden también Con la primera parte Y las primeras notas De Abarcalesa Cambia solo Las últimas que hemos hecho De esta frase Y también estoy segura Y convencida De que empiezan Otras canciones igual Juntamos las dos ideas Juntamos las dos ideas Música De aquí tenemos la mitad Ahora vamos a repetir Y como siempre Cambia alguna cosita Lo único que cambia Es que la primera vez Que le hemos hecho esta frase Hacemos Y la segunda vez Simplemente juega un poco más La primera vez que la hace Y la siguiente Termina directamente Y ahora se repite Esta parte Música Esta parte es un poco liosa Pero si lo haces bien No te va a costar tanto Hemos acabado En un Do En la otra parte Por tanto empezamos Con un picado Música Repítelo un montón de veces Porque es lo que tiene que estar claro A partir de eso Vamos a construir Tanto esta parte Como la siguiente Música Dos veces Y en la tercera Cambiamos Música Cojo la tercera vez Música Repetimos Esto es la mitad Y volvemos a repetir Música Y aquí la tercera vez Cambiamos Música Hacemos la tercera vez Música Y ya tendríamos la segunda parte Que vamos a tocar ahora Seguida Como veis Da lugar a Equívocos Música Y esto se repite Dos veces O sea Yo ahora le he tocado una vez Pero habría que repetirlo Otra vez Música Si en la parte anterior Os decía Que ese primer motivo Como os he aprendido Iba a ser la base Para la anterior parte Y para esta Ahora vais a entender bien El porqué Y es que La tercera parte Es idéntica A la anterior Lo único que hace Es meter una variación Música 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 ¿Vale? Esta es la variación Que mete Lo demás Es igual Es decir Repetimos esta idea Tres veces Lo hacemos Ese cambio Volvemos a repetir Y cambiamos Vamos a ir haciéndolo Poco a poco Música Al hacer esta variación No hay picado Como en la anterior parte Solo hasta ahí Música Seguimos Ahora sí Volvemos a picar Y como veis Este trocito Es igual Vamos a hacer Desde la mitad Música Vamos a tocar Esta parte entera Despacito Música Música Al igual que la parte anterior Se repetiría Otra vez Esta parte comienza en un do Y si venimos de la voz de abajo Vamos a tener que hacer un picado Música Tranquilos Que es fácil de entender esto Y si venimos de la voz de arriba Y hacemos un do Como hemos acordado También vamos a tener que Hacer un picado Igual que ahora Pero También cabe la posibilidad De terminar la anterior parte En el mi Y luego bajar al do Con lo cual No tendríamos ese picado Lo dejo a vuestra elección Ahora bien La cuarta parte Tiene los tres bemoles Y los tres dos empleados Y ambas voces Son exactamente iguales Vamos a ir haciéndola Poco a poco Música 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 Una escala Do, re, mi, fa, sol Música Juntamos Música Música Si voy muy rápida para ti Ralentiza el vídeo Para el vídeo Y repítelo unas cuantas veces Antes de continuar Música 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 Ahora bastante Música 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 Juntamos. Lo que viene a continuación vuelve a hacer la escala que hemos hecho ya al principio, pero luego varía. Por eso he parado ahí. Vamos a parar ahí. Otra vez. Y antes de seguir vamos a ir juntando todo porque si no perdemos el sentido ya que no tienen unas frases o una nota de reposo. Bueno, en ningún momento la canción reposa salvo en algunos finales de parte. Y ahora lo que hace es tensar un poquito el ambiente para rematar ya la parte. Y a esto lo añadimos. Hacemos las dos. Y de momento lo vamos a dejar en suspense. Ese sol es una nota larga. Vamos a repetir todo hasta ahí. Y hasta que no esté bien todo hasta ahí yo no haría el desenlace. Ya lo tienes claro hasta ahí. Entonces ahora sí vamos a hacer ese desenlace. Como dije al principio del vídeo, pero lo repito por si no te has quedado con ello, este final es lo que más suele variar de un grupo a otro y de una versión a otra de la gente que tocamos esta canción. Yo os lo voy a enseñar como a mí me gusta, pero hay grupos que lo hacen más corta, que cambian algunas medidas. Lo dejo a vuestra elección. Las notas son las mismas. Lo que cambian son los tiempos. Y es lo que tenéis que acordar si tocáis en grupo. Hemos hecho un sol largo. Y ahora hacemos un sol y ahora la sol, fa, sol. Y ya está. Vamos a coger desde que tensa un poquito la canción para hacer el final. Se haría el famoso silencio y volveríamos al principio. Ahora vamos a hacer toda la parte entera. Despacito. Las notas son todas iguales, menos las del final, que duran más tiempo. Y ya cambiamos. El resto son todas iguales. Son todas una negra con puntillo. Con lo cual diríamos que iríamos a golpe de bombón. Pla, pla, pla. Si tenemos el metrónomo, vale, yo lo tengo aquí. Vamos a tocar esta vez con metrónomo. Yo lo he utilizado y lo suelo utilizar antes de grabar. Pero hoy vamos a hacerlo con vosotros. Le voy a bajar un poquito la velocidad. La canción va a 120. Le voy a bajar un poquito para adecuarnos ahora a la hora de aprender. Lo tengo a 100. Un, dos, tres y... Le voy a bajar un poquito. Lo toque no você. Yo le voy a bajar. si he ido muy rápido para vosotros ralentizad el vídeo que está en las opciones en youtube te da opción de ajustes, de aumentar la velocidad o de disminuirle pero creo que veáis que todas las notas eran iguales que no hay que correr da la sensación de que en esa parte vamos a ir más rápido más rápido y parece que vamos acelerando y a veces lo hacemos inconscientemente cuando tocamos en grupo entonces atención porque todas son iguales espero poder verte tocando esta canción en muchas foliadas, en muchos serans, en muchas juntanzas y en muchas fiestas y espero verte disfrutándola ¡A Agur! ¡Gracias!